Hicimos ejercicio, estábamos haciendo ejercicio con un entrenador personal que teníamos y sí, ese ya estaba bastante cansadito, o sea, a ella le costó, le costó, de hecho yo le había dicho al entrenador no le, no le hagas tan duro porque, no trabajemos tan duro porque, porque él está volviendo a empezar. Mi papá estaba en el piso, pues la primera reacción fue, oye, ¿qué te pasa? No sé qué, yo por allá estaba escuchando que, que la asistente de mi hermana pues empezó a llamar a una ambulancia porque pues mi papá no, no respondía. Y yo lo único que escuchaba era que ella decía, yo no me sé el número de cédula del señor, por favor tráiganme una ambulancia, por favor tráiganme una ambulancia. Me empezaron a llamar al teléfono y yo no entendía qué era, o sea, yo, 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 a mí me entró como un presentimiento pero, porque era como que gritaban y yo, pero ¿qué está pasando? Porque nadie me puede decir, cálmese a alguien y dígame qué está pasando. Me entró una llamada de Luisa, de su hija mayor, atacada llorando, me dijo, ¿dónde estás? ¿Algo le pasó a mi papá? No, como decía, vete para la casa ya. A mí me paré del restaurante, me paré del restaurante, eh, pedí, pedí que me recobrieran en mi carro. Mi hija menor fue la que se encargó y cuando llegamos con Luisa Fernanda pues ya mi hija y el esposo de Ana María ya lo habían subido a la camioneta, que eso fue un estruendo espantoso que nunca se me olvidará. Y, y pues, ya fuimos para la clínica. Llegó ya mi papá. Y el desespero en el carro le empecé a pegar en el pecho. Mi esposo tuvo que meterse en contravía en todas las calles porque Bogotá no es una ciudad fácil, no es una ciudad que por más de que tú vivas en una cuadra y en una clínica vas a llegar rápido. Entonces yo estaba ahí sentada con mi papá desesperada abrazándole y rogándole a Dios que nos fuéramos a matar todos en este carro. Me bajé yo con Ana María corriendo en tramos a urgencias del contra y a buscar una camilla, desesperados, para poderlo bajar. Y no encontrábamos ninguna camilla por ninguna parte, por ninguna parte. En algún momento ya Ana María se, se, se devolvió. Y yo seguí hasta el fondo hasta que encontré una camilla y me devolví con la camilla. Ya cuando yo venía con la camilla, el conductor de Fernando y el conductor mío lo traían alzado en una, en una sábana. Nuestra tranquilidad fue que él no luchó, o sea que él no, al parecer no hubo como una cosa de que me siento mal y, porque estaban todas sus cosas quietas. Él simplemente como que hubo un momento donde se desconectó y empezó como a desvanecerse. Me llamó mi tío Henry y me dijo, ¿por qué no me recogieron? Entonces yo le dije, perdón, no me di cuenta, estaba como, eh, y dijo, ¿murió? Y yo, le dije, no, están llegando a la clínica. Me dijo, no, murió. Y ahí como que, como que le bajé la velocidad y le dije, ¿seguro? Sí, entonces nos quedamos los tres como. Y me llaman y me dicen, Fernando sufrió un infarto. Y yo pensé que, que él simplemente lo había sufrido. Y pregunté, ¿dónde está? Me dijeron, no, está en la clínica del country, pero está muerto. O sea, me fui corriendo, me paré, me levanté de la silla rápidamente, me fui corriendo al country y efectivamente me encontré con, con esa sorpresa. Me descompuse también, totalmente. ¿Por qué? Porque uno nunca está preparado para ese tipo de cosas. Yo tenía, tenía, pues, tan preocupado por la salud de Fernando, pero yo nunca me imaginé que Fernando se fuera a morir. Y me llamó Alejandro Reaño. Y me dijo, Maya, dime que no es verdad. Y yo no, yo ahí como que no lo creía. Le dije, ¿qué es verdad? ¿Qué? Me dijo, dime que esto no es verdad. Y lloraba y me decía, ¿qué es verdad? Yo colgué el teléfono y salí del carro y me fui corriendo a la country. Pero pues aparentemente él ya estaba muerto cuando llegó.